¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Las redes, perfiles oficiales de Fortnite y también en el propio juego ya nos indican que mañana tenemos actualización. Actualización 28.01.01 Con este parche comentan que hay unas cuantas mejoras en el juego en todos los ámbitos, pero hay una actualización en particular que creen que nos puede gustar. Se están refiriendo a los nuevos movimientos que llegaron con este capítulo. Con la última actualización se filtraron algunos nuevos movimientos que se puede ver que el personaje va más rápido. No sé si aplicarán esos, quizás son otro, o eso más alguna otra cosa. Así que bueno, ya veremos mañana con qué nos encontramos. Todos los perfiles de los juegos que hay en Fortnite publicaron también esto, que en general es para corregir algunos errores. Por acá una de Fortnite Festival. Y por el lado del ego lo mismo, esta es la publicación. Tomaremos un breve tiempo de inactividad para lanzar un parche y solucionar algunos problemas. Así que bueno, en general los errores que vemos acá con etiqueta amarilla deberían de solucionarse quizás con el parche de mañana, ya que figuran básicamente corregidos con una próxima actualización. No sé si alguno de los que figura con la etiqueta naranja se corregirá. En general son todos errores que ya venimos mencionando en otros videos. Hace unos tres días se aplicaron estos cambios que no necesitaron actualización. Cambios en general para el modo BR. Las vallas de flor otorgan más escudo. Mayor daño con la pistola Ranger, la pistola con escudo y la balística con escudo. Se redujo el tamaño del cargador del lanzador de bolas de nieve. Aumentó el tamaño del cargador del Thunderbar SMGD. Se redujo la tasa de caída del rifle de francotirador Reaper. Striker AR causa menos daño. El círculo que indica un medallón es más pequeño. Ahora los medallones tienen un breve retraso antes de que comience la regeneración de escudo. Tienen tasas de regeneración ligeramente reducidas y no recargan el escudo al 100%. A menos que tengas los 5 medallones. Tener varios medallones aumenta la cantidad de escudo que se puede recargar. Creo que con solo uno podemos recargar hasta 50 de escudo, ¿no? Y bueno, ya hace tres días que anunciaban la actualización de esta semana que es la que vamos a recibir mañana. En fin, de momento eso sería todo por ahora.